A todos los que nos acompañan en esta noche literaria y poética de mayo. Seguidamente el mensaje de la escritora Rosmeri Tapia, fundadora del programa Siete Lectores. Le estamos dando la bienvenida a una noche literaria milenio. Las actividades son variadas, con un programa organizado por la coordinadora de la provincia de Cocle, Aura Méndez de Canova. La escritora del mes, la poeta coclesana Ercilia Ramos de Argote. Va a haber una coral, comentarios de lectura de los miembros de Milenio, además de la presentación de la escritora Raisa Calderón. Con ustedes ahorita para que continúe el programa. Gracias, Rosmeri. Es como poblar, leer, es como poblar en el mar perlas para que las aves sean ricas de sabiduría. Damos inicio a la noche literatura milenio del programa Siete Lectores en Aguadulce. Primero que nada, vamos a hacer una breve biografía de la escritora y poetisa aguadulceña Ercilia Ramos de Argote. Sonia Ramos. Ercilia Ramos de Argote es una escritora y poetisa aguadulceña. Ella nació en Aguadulce en 1910 y falleció en Panamá en 1991. Titulada de maestra en la Escuela Normal de Institutoras, Ingresó al Conservatorio Nacional para cursar allí estudios de métrica con el profesor Enrique Ruiz Bernacci. Ingresó en la Universidad de Panamá realizando talleres de literatura hispanoamericana y técnica pedagógica. En 1933 se casó felizmente con el profesor Benigno Argote y tuvo cuatro hijos de este matrimonio. Continuó la docencia en educación primaria, luego como profesora de educación secundaria en la Cátedra de Español. En 1950 su colección de versos Alma y Mundo fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Mildó. De allí poeta laureada. En 1954 con tregua y en 1957 con sangre lírica obtuvo mención honorífica también en el prestigioso Premio Miró. En 1958 su poema La Flor Nacional obtuvo la medalla de oro de la flor del Espíritu Santo. Además de poemas escribió libros diversos como Tregua, que extendió su prestigio literario fuera de las fronteras panameñas. Otro poemario, Canto al hogar y al terruño, Rosales al viento y Hojas Eternas y más. Fue cultivadora consagrada de la literatura infantil y destacó con las letras iberoamericanas. Escribió cuentos y dramatizaciones para niños y fue autora de muchas antologías para niños y jóvenes. Ocupó la dirección del Departamento de Textos Escolares del Ministerio de Educación, donde elaboró hasta su disciplinación. Destacada labor de escritora de letras de himnos, para muchos centros educativos del país le valieron su tumba. Fue una poeta con variedad de espíritu y cultivo de letras, sensibilidad profunda y esplendor espírita. En 2008, el Instituto Nacional de Cultura indigna al Centro Secetor de Bellas Artes y Folclor de Agua Dulce con su nombre. Desde el 2010, la Universidad Tecnológica de Panamá convoca el Premio Nacional de Literatura infantil, de Estudiar Ramos y Ardote para honrar su trayectoria y aporte a la ley. Gracias, Sonia. Bueno, damos la bienvenida aquí a la coordinadora de siempre lectores de capítulo Azuero, la licenciada profesora Olga Tapia. Bienvenida a la profesora Olga. También tenemos aquí, que más adelante vamos a estar con ella, a la arquitectora Raisa Calderón. También bienvenida a Raiza. A continuación tenemos una coral para honor a nuestra poetisa aguaduceña Ercilia Ramos de Argote. En fragmento poético de la autoría de la propia autora Ercilia Ramos de Argote. Mayra Loaces, Berlín de León, María Teresa Montejo, Kelvin Fernández, Yuzbeli Arandia. Espíritu Santo Como mística hostia suspendida sobre el silencio agreste y estremecido De la selva profunda cual latido del corazón de Dios, suprema vida. Eres símbolo y mito en la escogida tierra de Panamá, Riela, encendido, de casto amor tu pétalo transido, Crisol del alma libre y redimida. Flor sagrada, la patria panameña, te hace un ara de honor junto a su enseña, al acorde del himno nacional. Tu custodia de Cali Sacrosanto y majel fiel del Espíritu Santo, exprenderá su nimbo celestial. Montejo, doctora Mide, milenio, doctora Montejo. Buenas noches, este grito, este grito estrangulado que agoniza en mi garganta y se alarga con estertores lacerando como garfios las entrañas. Este grito ardiente, trémulo, que no pudo sublimarse en una estrofa ni cuajarse en una lágrima, que soñó, aura libélula, remontarse hasta alivar el sacropolen y el de luz de las estrellas. Estrellas, que anheló prisma de agua, ser gotita transparente, diminuta luna diáfana con espejos, donde un iris de ideal se perpetua. Este grito que en la celda tibiblanda de su omnimoda cristálida, una fue de ardiente anhelo, fragua viva de ilusiones, núcleo férbido y vibrante de inquietudes y esperanzas. Ercidia Ramos de Argoti. Gracias. Bien. ¿Maira lo hace? Un fragmento del poema Flor del Espíritu Santo. Poema premiado con la medalla de oro en el concurso auspiciado por la Biblioteca Nacional y el Departamento de Bellas Artes del Ministerio de Educación para exactar el culto a la flor nacional en 1958. Lácteria Ramos de Nav Tahoe. ¿OK? Lácteria Ramos de la palabra. Déjale. Lácteria Ramos de la palabra. Lácteria Ramos de la palabra. ¡Perdonen! A continuación, el fragmento del poema. La palabra. De Nivea Santidad de Astral Pureza, en los bosques ismeños albergada, Semejas la Ecusión de una Alborada Prodigio de la gran Naturaleza Divina flor, decepcional Belleza, en las noches La luna enamorada Gracias Rubeli Arandia Poeta Buenas noches Para mí Ha sido un placer Poder leer este fragmento Romance del nombre Tuyo Son mis manos Como aquella floración del Limonero que va cubriendo De aromas las esperanzas Del viento Como el tierno y jubiloso despertar Del viejo alero Como faroles prendidos Entre las brumas del puerto Estoy bordando tu nombre En la tela de mi ensueño Las campanitas de gloria Que como niveos pañuelos Agitan en lontananza La cortina de los sueños Las campanitas de gloria Están tocando de nuevo Porque ha caído una lluvia De estrellas sobre mi huerto Ya está bordado tu nombre Sobre el azul de mis sueños Aquí estoy Buenas noches a todos El fragmento que me toca Es este grito Que cual flecha luminosa E incendiaria Fue rasgando los sendales milenarios De pretéritos atávicos Y de angustia y de ansias Equistadas Y en el árbol de la vida Puso el sumo redentor De una nueva y fresca sabia Y de pájaros cantores Y de nidos Y de felpas Y de retoños Pobló el lecho verde y tibio De sus ramas Este grito Que prendió la estrella y guía De otros rumbos Y otras sendas Y otros mares Y otros cielos Y otras ansias Y dejó La blanca estela Llena de toda su lumbre Esmerilada Este grito Que hoy crepita Se retuerce Y se ahonda En convulsas vibraciones Y se extingue Lentamente Abrazando En las lumbrales De su propia llamarada El Silvia Ramos de Argote Poetiza Guadalchina Fragmento del Silvia Ramos de Argote Titulado Canto a la ciudad de Panamá Surgiste un día Bajo el claro cielo En la hermosa Campiña americana Junto al mar Imponente del Pacífico Cuyas olas Te besan Y te cantan Era un 15 de agosto Ya lejano Que aún Pulgara En las páginas Del tiempo Por los mil episodios De tu historia De tu estirpe Tu idioma Y abolengo Ciudad Hidalgo Cuna de valientes Recio Baluarte De la patria Mín Deja que el corazón Emocionado Te rinda Su devota Idolatría El Silvia Ramos de Argote Continuamos Entonces Con el segmento Novedades literarias Esta noche Tenemos aquí El honor De contar Con una autora novel Se va a sumar Al grupo Nosotros Bienvenida Su nombre es La autora Raisa Calderón De Real Y su libro Parfalia La invitamos Para que nos Comente todo Lo que es la novedad De su libro En una breve reseña Y una breve entrevista Que haremos con Raisa Adelante Adelante Raisa Calderón Del Real Buenas noches Es un placer Compartir con ustedes Muchas gracias Bueno Esta noche Les voy a hablar De Farfala Aquí se las presento Una novela corta Que trata Sobre el bullying Voy a leerles Brevemente La sinopsis Eva María Interviene a tiempo Para evitar Que su hijo menor Se quite la vida Agobiado Por el acoso Escolar Tú no sabes Lo que se siente Que te hagan bullying Eso le dicen Sus vástagos Adolescentes Que le perciben Como una mujer Exitosa Que nunca Ha tenido Tropiezos De esa índole No obstante Ella Mejor que nadie Sabe lo que se siente Entonces los reúnen En la terraza Y mientras saborean Una deliciosa taza De chocolate Bajo un manto De estrellas Eva María Farfala Desempolva Sus recuerdos Les narra Su experiencia Y cómo logró Reponerse De las secuelas Que le dejó El acoso Del que fue Víctima Desde su niñez Hasta iniciada La vida laboral Farfala Es una novela corta Que toca el tema Del bullying En dos épocas Diferentes La época De la madre Eva María Y la época De los hijos Una novela Que te invita A reflexionar Y que Pues te Te deja El mensaje De que Únicamente Se puede vencer Este enemigo Fortaleciendo La autoestima Desarrollando Una comunicación Eficaz Con los jóvenes Y los niños Gerenciando Sus emociones Y atendiendo Los cambios De conducta Que ellos Manifiezan Bueno Para mí Fue un placer Escribir esta novela Y fue también A la vez difícil Porque El tema Del bullying Pues es un tema Que viene Desde muchos Años atrás Fue Dan Oleus El primero El pionero En investigar Sobre el acoso Escolar Y bueno Pues Para mí Fue Como es una novela Que ya fue aprobada Por mi educa Para séptimo A doceavo grado Fue un poco difícil Meterme en la piel De una joven Acosada En los diferentes Estadillos De su vida Pero si es muy bonita Y pues te deja Te invita A reflexionar Bueno Gracias Raiza Nuestra invitada Esta noche Especial En cuanto A los Autores Noven Nos gustaría Hacerte una Pequeña Entrevista Primero que nada Raiza ¿Cuál fue El detonante Para escribir Esta novela? Bueno Mi abuelo Crecí Mis abuelos Maternos Me criaron Mi abuelo Sin saberlo Era un nato Contador de historias Pero bueno Él inventaba Esas historias Y le daba Como ese sabor Propio Y Las narraba De una forma Que yo quería Emular Pues A veces Contaba historias Un poco terroríficas Y bueno Pues yo me ponía Las manitos aquí Y veía por En medio De los De los dedos Pero ya Cuando fui al colegio Y empecé a leer Y principalmente Cuando descubrí A Gabriel García Márquez Y Cien años de soledad También a Benito Pérez Galdós Yo descubrí Que Lo que yo quería Era contar historias Como ellos Y plasmarlas En un libro Y bueno De contar historias Lo que más me gusta Es escribir novelas Excelente Otra pregunta Raiza ¿Qué te motivó A escribir Sobre el bullying? ¿Qué te llevó? ¿Qué te abocó A ese tema? Bueno Escribir Fanfala Fue una sugerencia De amigos Principalmente Por las implicaciones De esta problemática Social Que cada vez Gana más terrenos Y que en la actualidad Encuentra aliados Como internet Para hacer más complicada La existencia De los acosados Y bueno Básicamente Fue Eso Y el poder Ayudar a la juventud A A detectar A tiempo Cuando se siente Pues Y a los padres Los síntomas Los síntomas Que muestran Los jóvenes Que padecen El acoso escolar Excelente Y una última Preguntita Fanfala ¿Qué representa Para la escritora La visión O el significado En sí De Fanfala Para la autora? Bueno Fanfala Significa Mariposa Viene Del vocablo Italiano Y decidimos Darle En un principio Se iba a llamar Metamorfosis Pero Lucho Que es el que Pues Hace mis portadas Me dice Pues ya existe La metamorfosis De Kafka Así que Revisamos Y me gustó Mucho Farfala Y me encantó La sugerencia De la tome Se llama Farfala Porque Eva María Sufre una transformación Parecida A la que sufren Las mariposas Entonces Ella se metamorfosea Por decirlo De alguna forma Para poder seguir Viviendo Y salir De esa misma Donde ella se encuentra Entonces Ese es el origen Del nombre Excelente ¿Algún mensaje Para los lectores? Bueno Sí Si les interesa El libro Está disponible En Amazon Kindle Y en Kobo Rakuten O Rakuten Kobo En versión digital Por un costo De 2.99 Y está En formato físico En la casa del escritor En el Arco Chato Y bueno Para mí Ha sido un placer Muchas gracias Por invitarme La oportunidad Y el espacio Para poder hablar De esta pequeña novela Que bueno Si alguien llega A leerla Espero les guste Y me de sus comentarios Y la verdad Que fue una experiencia Muy maravillosa Y como digo Pues ya está Aprobada por Meduca Y bueno Muchas gracias Por la invitación Y Buenas noches Gracias Raiza Fue el segmento De novedades literarias Y esperamos Que se sume Al grupo Raiza Bienvenida Siempre También damos La bienvenida A la escritora Blanca Montenero Que nos acompaña Que más adelante También Estará con nosotros A continuación Vamos Aquí Hacer los comentarios De las obras literarias Leídas Brevemente Empezamos Con nuestra fundadora Rosemary Tapia Harvey De Emma Klein El personaje de Harvey Nos ubica En la mansión Del productor Cinematográfico Weinstein Un día anterior Al veredicto A la emisión Del veredicto Sobre el caso Detonador Del movimiento Me Too Weinstein Coaccionó A muchas actrices Para obtener Relaciones sexuales A cambio De incluirlas En películas Que produjo Lo hizo Convencido De que ese intercambio Era algo tolerable Porque esa certeza No era razonable Pues imponía Su poder Su influencia Weinstein Está en la casa Expectante Inquieto Seguro De que será Suelto Porque con su dinero Paga los más Prestigiosos abogados Y también Cree que será Perdonado Pero no comprende Que la sociedad Ha cambiado Y que su conducta No puede ser Tolerada Piensa En sí mismo Como un genio Y que ha valido La pena Todo lo que Ha hecho Porque ha Ha producido Películas Magníficas Se equivoca Por supuesto Weinstein Quiere aparentar Confianza En sí mismo Pero su comportamiento Es extraño Errático Por otra parte Piensa que al día siguiente Va a salir bien librado Como si nada Hubiera pasado Y entonces Se sumerge En una idea Descabellada De crear Una nueva Película Se entrega Esa sesión Como tabla De salvación A medida Que las horas Pasan Y la desesperación Gana terreno Con este breve Un solo personaje Principal Pues por demás Son sedutarios La autora Recrea Weinstein Como un delincuente Enajelado Egocéntrico Y soberbio Que cree que Con su dinero Puede comprarlo todo Presa Primero que nada La doctora Lilia Córdoba Está por aquí La doctora Lilia Ya La doctora Lilia Nos va a comentar Su libro Pero Como tenemos El autor Del mes El Silvia Ramos De Argote Argote Pues ha sido La escritora De Coclesana De la literatura infantil Así que de paso Queremos también Hacer un homenaje A nuestra Poetisa Con una niña Que nos va a declamar Algo breve Y su mamá Aquí está La doctora Lilia También Que nos va a comentar Un libro Sí Buenas noches Muchas gracias Rosemary Tapia Siempre Innovando Junto Con nuestra Coordinadora Del grupo Millennium Aura De Canova La verdad Para mí Es un honor Tener El 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 momento Para hablar Sobre Ercilia Ramos De Argote Estuve revisando Su biografía Es impecable La trayectoria De ella Como poetisa Muchos colegios De la ciudad De Panamá Como el Instituto Fermín Nodo El Instituto América Muchos colegios Gozan pues De tener su himno Nacional Gracias a esta Poetisa Aguadulceña Yo voy a leer El cuento El ratón Que bebió la luna De nuestro Gran amigo Porfirio Salazar Que en el 2018 Se alzó Con el premio Con el nombre De la autora Ercilia Ramos De Argote Con su libro Piña María El ratón Que bebió la luna Un ratoncito Se bebe la luna Come su queso A la orilla Del río Animalillo Que bebes la luna No te mueras De frío Si has de volver Dame un canto Que sepa Cañaveral La noche Prestará su manto Para que calmes El vendaval Si te hacen Trampa O te tiran La puerta Ya no sufras Por angustia O adiós Levanta tu casita En la otra huerta O vete A llorar Junto a Dios Y ahora Como tal Como nos adelantó Nuestra querida Aurita Pues en vista De que La autora Fue muy destacada En la literatura Infantil Vamos entonces A traer Romina Ven Vamos para que Mi hija Romina De cinco años Va a declamar Una breve poesía Versilia Ramos Gargote Adelante Romina Soy una plantita De verde color Para ser bonita Necesito yo Agua Sol Y querida Y un poquito De amor Gracias Gracias Chao Bueno Ustedes saben Que El Cilia Ramos Gargote Fue una Consagrada Poeta También De la literatura Infantil Gracias Romina Continuamos Tenemos Al poeta Milenio Ronald Medina Con algo De poesía Buenas noches A todos Pues en esta Esta velada Estamos sumamente Complacidos Por Por tener la oportunidad De compartir Con cada uno De ustedes No quiero Dilatar más Mi participación Y quisiera Participarles Ustedes De mi alegría Al revisar Este texto Que fue Pues producto De un regalo En el 2017 Pues tuve la dicha De visitar Costa Rica Y en una de esas Bibliotecas Del centro De San José Pues encontré Esta perla De Pablo Neruda Llamada La espada Encendida La espada Encendida Es un libro Pues no No es muy Muy conocido De Neruda Fue escrito Fue escrito Por primera vez En 1970 Y este libro Pues Figura Como Al igual que Su libro El fin del mundo Pues su Enfoque Más Más cataclístico Al final De su carrera Él A través De fin del mundo Por ejemplo Contemplaba La posibilidad De un final Trágico Para la humanidad Sin embargo En este Se reivindica Esa posición Ofreciéndonos A nosotros Una perspectiva Un poquito Más optimista Y realmente Pues Revisando Nuevamente Este libro Tuve la dicha De encontrar Algunas perlas Hermosas Y una de ellas Es la que he querido Compartir con ustedes En esta noche Y se encuentra En La página 20 De este libro Que es el verso Número 8 Dice así La escarcha Del nuevo día Se complicó En la hierba La nupcial Platería Que congeló El rocío Cubrió El inmenso Lecho De rocía Terrestre Y ella Entreabrió Entre sueños Otra vez Su delicia Para que Rodo Penetrar En ella Así Fue Procreado En la luz Fría Un nuevo Mundo Interno Como un Panal Salvaje Y otra vez El origen Del hombre Remontó Todo el secreto Río De las edades Muertas A regar Y cantar Y temblar Y fundar Bajo La poderosa Sombra Blanca De los Volcanes Y sus Piedras Magnéticas Este libro Es escrito A diferencia Del resto De sus Poemarios Utilizando Como plantilla La fábula Y de hecho Es una De las cosas Más destacables De esta obra De Pablo Neruda Realmente Recomendado Para todo aquel Que pues Sigue esta línea Nerudiana Y pues no quiere Perderse de la oportunidad De disfrutar De una Lectura Pese A Ya dijimos A la edad que tiene De haber sido publicado Fresca Como lo es siempre La lectura De Neruda Muchas gracias Excelente Damos la bienvenida De Tierra Alta A la licenciada La profesora Liliana Pinedo Gracias Profesora Por acompañarnos Unas palabritas La licenciada Pinedo Liliana 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 Pinedo Gracias Por su compañía Profesora Siempre Siempre ¿Algún mensaje? De tierras altas Bueno De tierras altas Que está lloviendo Muy fuerte Muy fuerte Y bueno Es agradable Escuchar voces Que Desde acá Desde la montaña Podemos Disfrutar Sobre Un arte Tan extraordinario Como lo es La poesía O la literatura En general Gracias Por su compañía Igual a la profesora Blanca Que nos acompañan También Más adelante Bueno Continuamos Con Miriam De León Lectora Milenio Buenas noches Saludarlas A todas Ustedes Este mes Estoy leyendo Una novela Que encontré En la biblioteca De mi hija Que me llamó Mucho la atención El título Perdida en sus brazos De Laura Ley Esto se trata De un comandante De las fuerzas Especiales De los Estados Unidos Ya todos habían cumplido Pues su periodo En esa Habían En esa guerra Pues habían terminado Todo y tenían Que regresar Regresaban Con el sueño De su niñez Del amor De sus adolescencias Y finalmente A las esposas La madre De sus hijos Las guardianas De su alma Ella le había hecho Jurar Que permanecería allí Cuando ella no estuviera Para ocuparse De la seguridad Y felicidad De su familia Esta es una novela Por lo que Estoy empezando a leer Pero me he dado cuenta Que es bastante erótica Y bueno Ya le contaré El final Está muy interesante Y la compartiré Con ustedes Cuando la termine de leer Un saludo cordial Bueno Gracias Tenemos aquí A la escritora Blanca Blanca Montenegro Adelante Por eso Es Vive la Provincia Cocle Y estamos tratando Pues de que Se sume al grupo Y brevemente Ella le contará Sobre su libro Para los que Sepan que escribe La profesora Blanca Ella es escritora Y es poeta Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Bien Tengo tres libros Hasta ahora Mi primer libro Titulado Boriliquios Es un libro De cuentos Contiene siete cuentos El editor Es Enrique Jaramillo Levi Luego Yo soy profesora De español En realidad Y así como La tarea La elevada tarea De Ercilia Ramos De Argote Considero que es un compromiso Cuando somos profesores De español Sobre todo Cultivar esto De la literatura Porque en las casas Sabemos que a los padres A veces se les olvida Que esto debe ser un hábito Que nos va a ayudar a todos Le va a ayudar a todos Los niños Y por eso Entonces yo trabajé también Un primer libro De cuento infantil Titulado La hormiga y yo Este libro Fue Es un solo cuento Que fue Ilustrado por mi sobrina De catorce años A quien trato también De que esté en esto De la literatura Y le gusta el arte Es importante Y luego Que todavía no se ha hecho La presentación del libro Tengo un poemario Titulado Habitarme Cuyo editor es El poeta Reconocido panameño Galardonado Salvador Medina Barahona También Tengo El honor De formar parte Del libro La semblanza Múltiples de encuentro En Panamá Que es una compilación De 95 escritores vivos Para mí es un orgullo Formar parte de este Recién saqué Mi libro de cuentos Entonces me incluyeron También un cuento En un libro Que se llama Venir a cuentos Que es Sobre Escritores emergentes Estamos trabajando Continuamos en esto Me gusta participar En talleres Obviamente no puedo Dejar de leer Porque Esa es una tarea Que debe ser una tarea Diaria Sobre todo A los que nos dedicamos A esto Pero ando en la búsqueda Siempre de cualquier Taller que me ayude A mejorar Porque Ya cuando Nos llaman Escritores Vamos a tener Un compromiso extra Gracias por la invitación Gracias Profesora Carmen Blanca Trataremos para ver Si se suma al grupo Estás acá en la provincia De Cofleno Correcto Si Así que Taremos en contacto Y pues bienvenida Para más adelante Ampliar su obra Así que Muchas gracias Un honor contar con usted Seguimos con Juan Aguilar Carmen Vergara Profesora Carmen Y el doctor Herrera Adelante Profesora Carmen Ah Buenas noches A todos los que Están compartiendo Esta noche cultural Felicitaciones Como siempre A la Escritora Tapia A la Profesora A 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 Poco Enredada Pero Esto a mí me parece Que Bueno yo miré El librero Y encontré Un análisis Que me pareció Estupendo Sobre El Sobre El ingenioso Hidalgo Don Quijote De Cervantes En la escuela Secundaria Cuando nosotros Le vemos El Quijote En realidad Esto yo Lo vine a comprender Cuando ya estudié La carrera De español Y Esto me Me llama mucho La atención La representación De ese dúo De Don Quijote Y Sancho Que Don Quijote Siempre clasifican El personaje Como loco Pero En realidad Lo que se demuestra Es la dualidad Del idealismo Del idealismo Con el materialismo Sancho Era un hombre común Que se Se Vivía la vida Pues así A Repasos Para Sobrevivir Es decir Solamente Bueno La corriente materialista Y entonces También Erróneamente Se decía Que Don Quijote En el mes Don Quijote De la mancha Era Bueno Yo estaba leyendo El libro ese Del análisis De Don Quijote Que encontré Por ahí En que se decía Que Este Entre algunos errores Bueno No errores Sino No la interpretación Correcta Que Que Don Quijote Que ya les digo Que estaba loco Que Sancho Panza El escudero También Era totalmente Las dos corrientes Filosóficas Pero Teníamos que Cervantes En esta obra Critica Toda una sociedad En crisis Critica La iglesia Critica Los falsos valores De la época Y Me llama mucho La atención Que Que se Que Había imprecisión Hasta de los lugares Porque Un lugar Que no quiero recordar Un lugar De la mancha Es decir Es una obra Que nosotros Nos llama la atención Porque es muy famosa Muy leída Pero en realidad No La sabíamos Interpretar Por ejemplo O así En forma general Yo le El ¿Por qué se llama Rocinante? ¿De dónde viene ese nombre? Rocinante Eran los caballos Hermosos Que se describían En las novelas Que estaban De moda En esa época De Cervantes ¿No? Las novelas Él era un Un Rocinante Es decir Porque ya era flaco Y así Todos los nombres Que se mencionan En Don Quijote De la mancha Son irónicos Por ejemplo Tenemos El famoso Desdoblamiento De Dulcinea Del Toboso Las mujeres Era un estereotipo De mujeres hermosas De mujeres Este Pero Don Quijote Veía A Dulcinea ¿Por qué le puso Dulcinea? Porque era muy dulce Dulcinea Toboso Que era una Brúspica Pero muy sincera Bueno A mí me llamó Mucho la atención Ese librito Que yo tomé Ahí del librero Donde Se titula La dualidad Del Quijote Por Hice ese análisis Rafael Rulova Al profesor Rafael Rulova Hace un par de años Es como Bueno Entonces Sí Como profesora De español Sí me llama La atención De que Nosotros Como En nuestras clases De literatura Española Debemos Enfatizar En esa obra El niño Hidalgo Don Quijote De la Mancha Pero a la profundidad Que se hace De los símbolos De las ironías De los símbolos Que encontramos En esta obra De gran trascendencia Sobre todo En la literatura Española Bueno Yo quería dejar Esa inquietud De De Don Quijote El ingeniero Hidalgo De Don Quijote De la Mancha Y verdaderamente Si nosotros Como profesores Profesoras de español Le explicáramos Esa obra Como realmente Los muchachos No se aburrían Pero entonces Esa Esa forma Tradicional De que Don Cogito Estaba más Era Era loco Que no sé qué Que eran las aventuras Los moleños De viento Bueno Esa He sido Mi participación Esta noche Ya les digo Que prácticamente He improvisado aquí Porque hoy fue Que yo me metí En el librero Porque estaba haciendo La primera Digo La primera Que encuentre Esa es la que voy a llevar Al circo Encontré ese análisis Pues Bueno Esa ha sido Mi participación Gracias Excelente Pues Gracias A continuación El doctor Herrera Y Y el poeta Juan Aguilar Antes que todo Quiero dar las gracias A nuestra fundadora Rosemary Tapia Porque todo este Movimiento De hoy Todo este Vanguardismo Que Rosemary Ha hecho De unir La plataforma Rosemary Coméntanos Sí Está saliendo Por el programa Re-Stream Al canal De YouTube Al canal Mío personal De Facebook Al de Siembra De lectores Y a Twitter Entonces estamos saliendo En múltiples Plataformas Y dentro de Como diez días Vamos a salir En las redes sociales LinkedIn Entonces desde Zoom Vamos a salir A múltiples Plataformas Que nos van a ver Las personas Que están Activas En esas plataformas Gracias 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 Rosemary Por todo este Apoyo Logístico Cibernético Que realmente Nos Nos eleva Nuestro trabajo Y Gracias En nombre De todos Los lectores Milenio Continuamos Doctor Herrera Doctor Gabriel Herrera Buenas noches Abrita Buenas noches Rosemary Saludos a todos Bueno voy a hacer Bastante breve También el resumen De la obra Que voy a hablar Esta noche Perdón Y esta noche Voy a hablarles De uno de los libros También que Leí recién Este año Que ha pasado Que se llama La paciente silenciosa Es un libro Cuyo autor Es Alex Michael Ides Dije bien el apellido Es un nombre Que no conocía bien Y es un autor Relativamente joven De hecho Es un escritor Que tiene apenas 42 años Y solamente Ha escrito Dos novelas Esta fue De hecho Su novela Debut La paciente Silenciosa Y nos llamó La atención Para leerlo En mi grupo De lectores Que son mis amigos Porque la novela Fue un bestseller Todo el 2019 De hecho Se convirtió En la novela Más vendida Según el New York Times Para las que son De hard Cover De Más dura En su De debut También fue Durante 10 semanas Según el que son Son Day Times El libro Más vendido En su categoría De lo que son Los thrillers Y según Amazon Fue el segundo Más vendido En 2019 Y también Incluso el autor Ganó El premio De elección Del público En la categoría De mystery And thriller Que son De misterio Y Penso Y la verdad Que es una novela Como les comenté La pasada A nosotros nos trae mucho Que sean novelas Muy actuales Muy recientes Que sean Lo que más se comentan Para estar Con un poquito Más actualizado También en el asunto Y que sean novelas También como que Tenían un contenido Un giro Bastante psicológico Y bien De suspenso El autor No nos comenté Es un hombre Bastante joven Y que tiene formación En psicoterapia Y de hecho Trabajó durante Tres años Como custodio O asistente De seguridad En una institución De formación Para jóvenes Que tenían problemas Para jóvenes adultos Con problemas Y esto De ahí que quizá Fue sacó El material De esta novela Esta novela Es la historia Básicamente De dos personajes Alice Y Teo Alice Es una Una escritora Perdón Una artista Ella es pintora Que ha tenido Una vida Relativamente exitosa Con muchas mentas Una vida Bastante buena Y repentinamente Sucede algo En lo que se le acusa De que mata De cinco tiros A su esposo Y a raíz de eso Queda en mutismo Y es recluida En una institución Psicológica En donde nadie Logra hacer Que ella pueda hablar No dice nada No habla nada Y nadie sabe realmente Qué fue lo que pasó Con la situación De la muerte De su esposo Y queda todo el mundo Está todo el mundo Como en un poquito En incertidumbre De qué está pasando Por qué Una mujer exitosa Y pintora Y lo demás Le pasa a esto Entonces el autor Empieza hablándonos Un poco Desde el punto de vista De Teo Que es el psicoterapeuta Que se interesa En el caso de Alice Para tratar De ayudarla Para poder Digamos Meterse en la psique De ella Y poder descubrir Qué fue lo que pasó Realmente Con el esposo Y poder ayudarla A que salga Del mutismo En el que ella Ha caído Después de haber Tenido este evento Traumático Entonces nos muestra Desde el punto de vista De Teo Cómo es El involucrarse En la institución Incluso hace Digamos Mueve ciertas Fichas Hay para poder Pasarse A la fuerza A la institución Donde mandaron A Alice Y para forzar Que se le asigne El caso de Alice Entonces Muestra toda esta parte De otro punto También el autor Pasa Entonces nos presenta Un poco La vida de Alice Como Alice No siempre No fue nada Una mujer Demasiado feliz Una vida un poco Traumática Con su padre Lo demás Pero que encuentra Felicidad con el esposo Y llega A este punto De éxito Entonces El autor Nos presenta así Como que la vida De estos ambos Supuestos desconocidos Que no tienen nada Que ver uno con el otro Pero que se ven En un momento Que colisiona su vida Por el interés Que Teo Ha presentado En tratar de solucionar El problema de Alice Entonces nos muestra Desde el punto de vista De los diarios de Alice Su vida Diarios que está leyendo Teo Como parte del análisis Y también nos presenta Un poco la vida de Teo Un hombre Concentrado al trabajo Un hombre dedicado A lo que está haciendo La psicoterapia Y cómo ayudar En este caso a Alice Pero también nos presenta Cómo él Su vida es un poquito Caótica Cómo su vida Se ha convertido En una Escena Difícil Sobre todo Con su esposa Y lo difícil Que se está convirtiendo Ser él En este momento Pero aparte de eso Tú te sientes como Identificado con él Porque a pesar de su problema Está tratando de ayudar a Alice Entonces Es un poquito Identificado en esa vuelta Y a pesar de que Es una novela Oscura Porque es una novela Bastante oscura Sobre todo Porque el final Es muy sorpresivo De todo El plano De manipulaciones Que se da en el asunto Y entonces Presenta un poco También esto Del amor Y La búsqueda De la felicidad Pero también al final Te da Mezcla Dentro de todo esto Un halo de venganza Que es el que te da Como la sorpresa Al final Y la verdad Y como todos Los comentarios Que tú puedas leer En toda La internet Sobre este libro Lo que más sorprende De la novela Que es bien llevada Y se nota El conocimiento Psicológico Que tiene el autor Maneja muy bien Terminologías Respecto a la psicoterapia Y el análisis De la personalidad De los casos Además también Es muy freudiano En muchas cosas Que presenta Durante la Análisis De la novela Lo que más sorprende Es el giro Completamente Siniestro Y frío Que da al final Y que te sorprende Definitivamente Lo que tú no esperabas Que fuera Que pasó realmente En la novela No puedo decirles Más de esto Porque la verdad Que si no les arruinó La novela Recomiendo realmente Con toda la razón Fue uno de los libros Más vendidos En el 2019 E incluso Brad Pitt Compró los derechos También de esta novela Para hacer la película Y creo que Estas son los divertidos Por ahí Y me dijo Que va a ser Una muy buena película Porque la verdad Es más De hecho El autor Ya también ha escrito Dos guiones Para dos películas Que han sido muy buenas Así que bueno Esa es la lectura Que les recomiendo De nuevo La Pacífica Silenciosa Una buena recomendación No es muy larga tampoco Así que se lee fácilmente Y se las recomiendo De verdad Que es muy entretenida Y bueno Es muy Al tipo de novelas Que me gustan A mí Que sean muy actuales Y muy Como un tiro Psicológico Y un tantito Oscuras Para ponerle un poquito De sazón al asunto Gracias Gracias y buenas noches Bueno Cerramos el segmento De obras leídas Con Juan Aguilar Poeta y escritor Adelante Juan Buenas noches En esta ocasión Voy a traer otro poema Del poemario Esmeraldina bajo el sol Se titula En los azules Es parte del poemario Que ya Dos años Está pronto A ser publicado Esos poemas Son originalmente De 1996 Pero no por eso Cienso yo Dejan de tener vigencia En este momento En los azules Fuiste intruso A cielo abierto Oportuno en los azules Atractivos De tu cuerpo Actué como el destino Majado De tus besos Uno por uno Los suspiré Como pedacitos Tronados Y mojados Entre la timidez Y lo prohibido Del antojo Fueron radiografía Quemante Aquellos soplos Que ofrecí En quebrados miramientos Unos labios fueron Mayordomía Venteada Molida por colores Sueltos La otra boca Hinchada Por sus saltos Y molienda Rescato el fermento Misterioso De Ceruleos Díaz Dando mimos Me alejé De tus párpados Llenos de mar Y alegría Arriesgando la piel Sujetadas al viento Con perlas Y alas De tu platinado Calis Entonces ese es el poema De esta noche Que les he traído a ustedes Espero les haya gustado Gracias Juan Bueno Estamos en la parte final Con un cierre Y otro cierre Primer cierre Palabras De cierre Por Rosemary Tapia Fundadora y líder Del programa Siembra De lectores A nivel nacional Y tenemos Un segundo cierre Que es un cierre Musical Con la cantautora Sheki Andrea Saavedra Así que Rosemary El cierre Bueno Ahorita Yo quiero agradecerles La participación A todas También a las invitadas Katia Malo Olga Tapia Los demás Ya participaron Y se los Los incluyo En todas las actividades Que se han realizado Esta noche Una vez más El círculo de lectura Milenio Llena su cometido Dando una velada Interesante Variada Y muchas gracias Por ser tan fieles Un fuerte abrazo Con una lectora Milenio La lectora Sheki Andrea Saavedra Adelante Sheki Buenas noches ¿Cómo están? Espero que todos Estén muy bien Quiero agradecer La invitación Y también Pues mucho gusto A todos los participantes Yo soy Sheki Sheki Saavedra Soy bastante joven Vengo de La Chorrera Soy canta autora De La Chorrera Desde que tengo Como 14 años Y bueno He tenido participaciones En diferentes fundaciones Como Tocando madera Hace años Cuando estaba Adolescente Y un poquito más madura Abandoné un poco La música Durante 10 años Pero estoy de vuelta Estoy en medio De De tres producciones Están Cocinando Como quien dice Pronto a salir Y bueno Esperamos que pronto Las cosas salgan bien Tanto para mí Como para ustedes Y bueno Voy a comenzar Con un cover Y luego con una canción De autor Con una de mis canciones Quiero mandarle Un beso Y un abrazo A mi abuela Que está escuchando Y a mi tío Que es el Escritor Juan Aguilar También se dedica A artes, plásticas Y pintas Y bueno Espero que sea De su agrado Esta primera canción Se llama Azul Es de Agustín Lara Es muy suave Muy delicada Y Bueno Ahora me ha pedido Que cante algo Suave y delicado Para el día de hoy Así que Preferí escoger Algo delicado Para comenzar Permítame un momento Acá hace más fresco Con la churrera Así que No se acostumbra A mi cuerpo todavía Y suelo toser mucho No se acostumbra Cuando yo sentí De cerca tu Mirar De color de cielo De color amada Mi paisa triste Se vistió de azul Con ese azul Que tienes tú Era no me olvides Convertido en flor Era un día nublado Que olvidaba el sol Azul Como que era De mujer Como listón azul Azul, azul De amanecer Azul Como que era De mujer Como listón azul Azul, azul De amanecer Muchas gracias La siguiente canción es de mi autoría La escribí cuando tenía aproximadamente 16 años, creo Y bueno, yo suelo hacer fusión Soy un poquito más ruda para la música Pero traté de indagar dentro de mis piezas Qué canciones eran suaves, delicadas No solo escribir canciones de amor como tal Pero Para aquel entonces Pues sentía diferente Pues era un adolescente Así que escribí esta canción Que se llama Acompáñame a olvidarte Espero les guste Acompáñame a estar sola Tomar café A conversar con las horas Hablarles de fe De que recuerdo tus labios Los besos de ayer El recuerdo viejo Lo que era mi fe Pero hoy Eso Y haré Vande Acompáñame 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 A olvidarte Sirve más tu recuerdo Que estar contigo Te fuiste sin ti Te quedaste conmigo Me dejaste todo Y te fuiste vacío Aunque falso cariño No importa Fue mi No importa Pero hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Hasta luego. Excelente. Gracias.